Corte informativo Notimex La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que hasta el momento se reporta saldo blanco tras el paso del huracán Franklin en costas del Golfo de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su homólogo ruso, Vladimir Putin, la expulsión de 755 diplomáticos estadounidenses porque ello permitirá a su país reducir gastos. HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de HRA- y de corto plazo de HR-2 para la deuda soberana de México y cambió la perspectiva de negativa a estable debido al buen desempeño de las finanzas públicas al cierre de 2016 y durante el primer semestre de 2017. Dos aviones de la NASA perseguirán la sombra que se creará durante el eclipse total de Sol del próximo 21 de agosto, cuya trayectoria se podrá ver en todo Estados Unidos para capturar imágenes hasta ahora inéditas del astro. Arturo Oliva, director de NFL México, anunció que los boletos para el duelo entre riders de Auckland y patriotas de Nueva Inglaterra saldrán a la venta el próximo 16 de agosto. La miniserie de cortos originales Star Wars Fuerza del Destino, inspirada en la saga Galáctica, llega a América Latina como parte de la programación de fin de semana de Disney Channel. Entre arreglos florales, coronas, un minuto de aplausos y la presencia de cartonistas y público en general, autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes rindieron un homenaje de despedida al caricaturista mexicano Eduardo del Río Rius, en el Museo del Estanquillo. Notimex. Comunicación global.